Y ahora nos desplazamos hasta el barrio 13 de noviembre, Medellín, donde el Metro inaugura una nueva sala de alfabetización digital. Valentina Berrios, buenas tardes, cuéntenos más detalles de este espacio. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Desde agosto que esta sala abrió las puertas a la comunidad, oficialmente atiende alrededor 40 personas al día, entre todas las edades que además capacita en cursos de competencias digitales. Ofrecemos un office básico donde aprenden el Word, el Excel, el PowerPoint. También tenemos algunos cursos especializados como en etiqueta, como la posibilidad de que ellos comprendan, conozcan, cómo comunicarnos en las redes sociales. Este lugar que queda ubicado en la última estación del Metrocable Línea M, cuenta con 30 computadores que pueden ser utilizados por la comunidad de manera gratuita o adquirir alguno de los cursos que brinda el Metro de Medellín. Estoy en manualidades, nos han enseñado cosas muy lindas, imagínate que nos enseñaron unas gargantillas que ya estamos vendiendo. A la fecha, alrededor de 60 personas ya se han visto beneficiadas con estos cursos y están próximos a recibir su acreditación. Me despido, no sin antes contarles que este espacio fue construido con recursos del tranvía de Ayacucho. Los dejo con esta panorámica de Medellín desde la estación 13 de noviembre del Metrocable Línea M. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Valentina, gracias por la información.